Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de primero de bachiller del tema de dinámica y el bloque de fuerzas gravitatorias. Nos dicen que el peso de un cuerpo en la luna es de 400 newtons. ¿Cuánto pesará ese cuerpo en la tierra? Y notan como dato la gravedad en la luna que es igual a 1,63 metros partido por segundo al cuadrado. Bien, pues lo primero es decir que la masa de un cuerpo es una propiedad intrínseca del cuerpo, es decir, que la masa del cuerpo no va a variar por el hecho de estar en la luna o en la tierra o en cualquier otro lugar. Así que por consiguiente el peso en la luna va a ser igual a la masa por la gravedad de la luna. Y el peso en la tierra va a ser igual a la masa, que es la misma, por la gravedad en la tierra. Si dividimos estas dos expresiones nos queda que el peso en la tierra entre el peso en la luna va a ser igual a la masa por la gravedad de la tierra partido por la masa por la gravedad de la luna. Las masas se simplificarían y nos quedaría la gravedad en la tierra, que es 9,81, y la gravedad de la luna, que es de 1,63. Así que nos sale una relación entre los pesos de 6,02. Y como nos dan el peso en la luna, pues despejamos el peso en la tierra, que es lo que nos piden, y va a ser igual a 6,02 por el peso en la luna. Así que obtenemos un peso en la tierra de 2,408 N. Bien, pues con esto acaba el ejercicio, ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias, ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.